Cuando termine no toquen nada, ¿vale? Vale. ¡Ve, te hagas en! ¡Hola, amigos del Hobby! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Canal Chishammer. Como veis, hoy estamos otra vez con los cascos puestos porque tenemos hoy, vamos, a uno creo que de los precursores modernos, del hobby o los más precursores, pues con el canal que todos conocemos con él, este Instagram famoso que todos conocemos, que es el Museo del Miniaturismo. Y vamos, no podemos estar sino con otra persona que el que lo hace posible, que es el señor Warpy. Cero. Warpy, bienvenido a este diciembre, el mes del hobby. ¿Cómo estamos, señor? Bueno, bien, bien. No pudimos fallar este diciembre ya por aquí también. No puedes, no puedes. Además, eres uno de los que desde el principio, bueno, como en casi todo lo que hacemos, siempre estás ahí, que sí, que sí, que sí. Y yo siempre cuento con el Museo del Miniaturismo y siempre cuento contigo. Bueno, preséntate un poco, te cedo la palabra. Ya verás que me suelo callar muy poco, voy siempre muy rápido. Así que preséntate, di lo que haces, etcétera, que aquí estamos todos para conocerte un poquito más. Vale, perfecto. Pues nada, como me conocéis por las redes, me llamo Alejandro, pero igual pichero, por el tema de Warhammer, que me dedico al mundo de la pizza. Y nada, llevo también 6, 7 años ya pintando con el mundo del modelismo. Sobre todo nos iniciamos todos con los Warhammer y después vamos subiendo. Y nada, viendo que tampoco pintar no se me daba precisamente bien, ¿vale? Por tiempos y demás, pues al final decidí crear algo que pudiese ayudar sobre todo a la comunidad, ¿vale? Y de ahí un poco nació lo que es este proyecto, ¿vale? Porque al final era una cuenta por decir, pues bueno, voy subiendo poquito a poco y ya está, pero creo que ha cogido ya cierta magnitud y ya se puede llamar proyecto. Te voy a lanzar a continuación de tu presentación la primera pregunta, que creo que es una pregunta obligada. ¿Qué es el Museo del Miniaturismo? Pues yo creo que el Museo del Miniaturismo es lo que nos gustaría visitar alguna vez. O sea, ir a un museo real y poder ver las piezas de todas las personas. O sea, yo creo que no hay mayor honor que exponer tu pieza en un museo. Yo, por ejemplo, aquí hay una tienda pequeña cerca y el chaval me dijo, oye, ¿puedes dejar un par de piezas? Encantadísima. Claro, claro. Y yo creo que esto es un poquito lo que quería transmitir. No solo tiene piezas de top, ¿vale? Piezas de cualquier persona, porque al final, por ejemplo, tú pintas muy bien, tú llevas tus horas, pero yo, aunque no pinte bien, también gasto mis horas, ¿vale? Entonces era un poco para animar a la gente, para tener un rincón donde poder ver todas las... No todas, obviamente, porque ha ido creciendo demasiado, pero sí, muchas obras. Es como, podríamos definir a lo mejor como una ventana más que tiene el modelismo a la hora de obtener esa visualización. Como un apéndice que une pintores de diferentes niveles para poder darse a conocer o simplemente para poder enseñar sus trabajos, ¿no? Sí, porque yo es lo que siempre he dicho. Un Sergio Vilches, un Da Vinci, los conocemos. O sea, vemos sus trabajos todos los días, vamos a sus cursos, gente que ya tiene cierto nombre, pero sí que hay mucha gente que pinta muy bien, ¿vale? Y yo recuerdo que me jodió muchísimo, por ejemplo, Arturo Arellano, que nos sigo desde hace bastante tiempo. Sí, se quiere. Fue uno de los que me animó porque dije, coño, es que veo su trabajo, me encanta lo que hace y tenía muy pocos seguidores. No podía. O sea, era algo ridículo y fue una de las razones por las que dije, voy a meterme con esto, voy a meterlo un poquito más serio, más caña, porque igual que hay muchos que pintan muy bien y no se merecen tener 100, 200, 300 seguidores. O sea, por lo menos darlos a conocerse, una plataforma para pintores grandes, pero obviamente para los pintores pequeños también. Sí, también tenemos una cosa que la verdad es que tampoco nos acompaña mucho, porque al final los suscriptores, en el caso de YouTube, o los suscriptores, en el caso tuyo también de Twitch y demás, o seguidores de Instagram, no es recíproco a tu trabajo, sino que al final lo que se ve es según la caña que tú le des a las redes sociales. O sea, si tú estás muy activo o tienes más gente, aunque tu trabajo no sea tan bueno, o sea, por calificarlo de alguna forma, porque todo trabajo tiene su mérito. Pero sí que es verdad que quien no trabaja las redes sociales o quien no está tan metido en las redes sociales, sí que es verdad que su visualización o la visualización de sus trabajos siempre suele ser, aunque el trabajo sea muy bueno, menor que alguien que las trabaja mucho. Sí, yo lo digo, o sea, yo mi publicación, yo tengo 800 seguidores, que es un poco irrisorio, mi publicación que más me gusta, tiene por decirlo así, es una que le hice a una foto ridícula mostrando una escenografía. Ya ve. Y tiene 1.200 likes, creo, y digo, ¿en serio? ¿Cómo posible? Claro, Instagram le dio el perdigón por publicitarla o por no sé qué narices, y ahí está. Yo muchas veces subo piezas muy bien pintadas o de gente bastante conocida y pues a lo mejor cogen 60, 70 likes y ahora, por ejemplo, hay una que es muy buena pieza, ¿vale? También que llevará sobre 500, pero tampoco es el apogeo. No. ¿Qué quiero decir? Entonces, pues, yo hago mi trabajo, ¿vale? Después Instagram hace lo que le da la santa gana. Es así, es verdad. Y bueno, por ahora, aunque nos quejemos de Instagram, la verdad es que es una buena plataforma para nosotros, para mirar otros trabajos y demás, pero es bastante selectiva. Sí. O sea, enseña lo que le conviene, ¿no? Nos enseña a todos lo que queremos. Correcto, correcto. ¿Cómo...? No te voy a llamar Alejandro, tío, porque es que me suena hasta raro. Sí, no. Te voy a llamar Warpy, que siempre te llama Warpy. ¿Cómo decidiste o qué te movió a ti a crear esta cuenta? Ya nos has dado unas pinceladas al principio, pero, ¿qué fue el motor principal? Porque esto lleva un curro del comón. O sea, esto no es coger y decir cojo, lo subo, no. Tienes que estar pendiente de unas cosas, tienes que estar pendiente de otras, que son las novedades, que son... O sea, ¿cómo fue decir ahí va, meter a la piscina y vamos al lío? ¿Qué fue? Pues más que de la piscina fue tirarte de esa montaña nevada en la cual tiras un dadito, ese dadito se hace una bola y se va haciendo cada vez más grande y al final dices a ver, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Vale? Pues literalmente fue así. Empezamos poquito a poco pues con reposteos y demás de esto, ¿vale? Sí, recibo pocas publicaciones, voy cogiendo también de la gente que la verdad es que la comunidad muchas veces o mayormente no se queja, ¿vale? Algunos se han tenido pero no se suele quejar de que les repostees y demás, pero claro, empezamos a tener 500, 1000, 2000, el hashtag que utilizo que es el de Museo de Miniaturismo cada vez se ve más, me van entrando muchas más y llevo a un punto en el cual, claro, yo tengo vida, yo quiero pintar, yo quiero hacer muchas cosas más y la cuenta se me ha ido demasiado de madre porque ha crecido demasiado, ¿vale? Que también es bueno, ¿vale? Que vaya creciendo, pero bueno, sobre todo fue por el tema este, aportar algo a la comunidad, yo creo que todos tenemos que aportar algo a la comunidad, en este caso tú haces tus vídeos, tu contenido en YouTube, das tu aportación, aparte de pintar, y yo pintar, pues pinto como pinto, entonces pues mi aportación es el Museo de Miniaturismo. Sí, tío, no, la verdad es que nosotros porque nos llevamos bien, porque tenemos confianza, ya hemos hablado muchas veces, tal, pero es un porculo, o sea, literal, pero ya no por decir es que tengo que aguantar a uno o tengo que aguantar a otro, no, 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 o sea, es un porculo global de decir, ostras, es que es mucho, que ojalá tuviese el tiempo para poder hacerlo, pero es que la verdad es que lo que hace, y no es porque tú aquí delante, porque te lo he dicho otras veces, y lo diré donde vaya, es un trabajo que lleva mucho tiempo, y no voy a entrar en lo otro que hace, que ya hablaremos ahora después, sino simplemente lo que son las redes, ya es un curro diario, diario, que no siempre puede ser tan gratificante como se quiere, pero aún así, ahí está, tenés que tenés diario, subiendo cosas, pinturas de la gente, novedades, etcétera, y gente como nosotros de esta comunidad que nos gusta, es de agradecer, es de agradecer, por eso hoy tenés que estar aquí, porque no podía faltar el Museo del Miniaturismo, era, vamos, inviable, eh, dime, dime, la verdad es que es lo que él está diciendo, yo por ejemplo abro el teléfono por la mañana, veo muchas publicaciones que me envían por privado, ¿vale?, porque el hashtag Instagram va como va, entonces pues abro, veo muchas publicaciones, no siempre puedo subirlas todas, entonces pues al final pues tienes que ser selectivo y es algo que no me gusta. Aquí tenemos a... Ya tuve que... Es que le hemos robado al papi un ratito. Sí, pero un poquito solo, ¿qué pasa? ¿Qué es ese chico? ¿Eh? ¿Qué es? Es un amigo de papá, lo vimos en las frics. ¡Hola! ¿A que tú quieres pintar algo para el año que viene? Sí. Sí. Bueno. Espera, salta un poquito, salta un poquito. Pobrecillo, le roba al padre, le roba al padre y está diciendo, ¿quién es ese que me quita un rato de mi padre? ¿Impresente? Salta un poquito con mamá y ya después jugamos. Pero yo me pienso que no me muerce, ¿vale? Vale, tú en la puerta y aquí no habrá nadie, ¿vale? Pero... ¡Pilencio! ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Tiene que tener que entrar porque él es bastante de papá y le gusta mucho estar aquí conmigo y demás y al final no. Es normal, es normal, es muy normal. Es que tiene un pote nuevo, mira. ¡Ah! Que tiene una figura nueva, claro. Mira, te enseña el estufi que pintaste también. ¡Ay, mira, mira, de GreenStack que lo tenemos aquí también! Vale, pero eso después. Tú a vigilar la puerta y en silencio. ¡Qué bueno, qué bueno! Con niños es normal. Es normal. Y aparte, que te estoy robando tiempo... ¡Está bien! ¡Déjalo! Que te estoy robando tiempo de tu familia, que menos que aparezca también. No, no pasa nada, no pasa nada. Warpi, ¿haces selección de los trabajos o lo publicas todo? Selección, no me refiero a decir no, es que tengo mucho y solamente puedo subir... No, no. O sea, este sí y este no o lo sueles publicar todo. A ver, todo realmente es imposible, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay días en los cuales no me llega casi nada, pero hay otros en los cuales es bastante abrumador. Entonces, todo es imposible. Es imposible. Pero tampoco me gusta, tampoco me gusta ser selectivos. Alejandro. No hay nadie. No hay nadie. Bien, bien. Es con mamá y ahora juegan, ¿vale? Va, tira. No, 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 déjalo, por favor. Al final se te va a sentar al lado. Todos lo sabemos. Sí, ya lo sé. Tanca la porta. Tanca la porta. Muy bien, muy bien. Porque te estoy por en el jockey. Va. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Está ahí su papi. Sí, está ahí, está en la puerta el cabrón, ¿sabes? Vale, pues, bueno, la selección. No es que seleccione muchas veces, lo que te he dicho, es abrumador todo lo que me llega, entonces me jode muchísimo tener que seleccionar porque el tiempo que tengo al día al final no es tan grande, ¿vale? Entonces, yo no hago selección por esta está mejor pintada o esta está peor pintada, no, yo no selecciono eso. Yo cojo por el Instagram, veo toda la fila en pequeñito, ¿vale? Y esa que me llama la atención por color, porque a lo mejor por mí siempre hay algo que le llama la atención en una figura conforme está pintada y demás, pues entonces entro y la veo. Obviamente, hay gente que me envía muchísimos trabajos al mes, yo no sé cómo pueden pintar tanto, es acojonante, la verdad, entonces intento subir una o dos de esa persona cada mes, porque no puedo, porque una persona me envíe un trabajo al día, no puedo publicarlos todos, ¿vale? Hay muchos que me envían, entonces tengo que ser un poquito equitativo. Entonces, yo entro en esa publicación que a lo mejor tiene un OSL llamativo, veo que es una persona a lo mejor que hace tiempo que no le publico, entonces, le reposteo esto. Pero si me tuviese que fijar en, este ha pintado esto súper bien, el otro también, él al final siempre publicaría cosas de gente ya muy conocida y es algo que no pretendo que sea el Museo del Minaturismo, pretendo que sea un museo público para todos. No, eso, perdón, eso está bien, también porque así también animas a la gente a que utilice el hashtag y a que te mande cosas, porque si solamente vieran cosas de, como hemos dicho antes, de Da Vinci o de Sergio Vilches o de, al final la gente diría esto va dedicado solamente a un tipo de público, ni tan siquiera lo intento, pero si al final ves que todo el mundo puede mandar y todo el mundo al final tiene su huequecito, también te animas, si no sales en la publicación 1 a lo mejor sale en la publicación 5, pero también te da también el gusto ese de poder tener ahí una imagen, una figura tuya enseñándola dentro de la página del Museo del Minaturismo. Sí, porque ya hay páginas dedicadas a ello, o sea, hay páginas que solo suben cosas muy pros, ¿vale? Cosas de concursos, cosas... Bueno, vale, pero es que el esfuerzo que yo le meto a una pieza, al final es mi esfuerzo. El esfuerzo será igual que la de una persona que pinta muy bien, ¿vale? De calidad, pero el esfuerzo, la inversión de horas y la ilusión posiblemente serán mayores las mías que las de esa persona. Entonces, a veces resulta hasta como una recompensa, ¿vale? y yo lo que quiero es eso, a que la gente pinte, se anime a pintar, vea obras de otros que dices, ostras, pues mira el chuso este efecto que ha dado y pues voy a ver cómo lo ha hecho y contacta contigo, puede hablar, puede seguirte, que al final la afinidad es que vean las obras de los demás y, ostras, este me gusta cómo pinta, pues voy a seguirlo. Yo creo que está... Perdona, que te he cortado, dime, Warpi. No, que esa es la finalidad un poco del museo, que la gente vea las obras que le gustan y siga a esas personas, ¿vale? Yo si veo una obra de Avalor, por ejemplo, hay una chica que ha subido una que me ha gustado, oye, pues a seguir, a seguir porque me gusta su trabajo. Yo creo que está bastante claro lo que es el concepto del museo del miniaturismo, también hay que decir que es una cosa totalmente altruista, o sea, que se hace con gusto para la comunidad sin ninguna pretensión, sin ninguna ganancia, que digas tú, no, no, esto lo hago porque todos los meses tengo aquí un... No, no sé si me estaré por tu cara, ya estoy viendo que no, pero que es una cosa que al final lo que hace es, pues como estamos viendo aquí, bueno, no sé si estarás viendo tú, pero tengo aquí todas las marcas colaboradoras de este diciembre del mes del hobby, que al final son gestos que se hacen altruistas, sobre todo para una unificación de la comunidad para que al final pues podamos tener contacto o conozcamos siempre a alguien un poquito más, como la entrevista, vamos a hablar, no conocer, porque al final casi casi que te conocemos todos, pero vamos a saber un poco más de, a lo mejor hay alguien que no conozca el museo enseguida, pues va a entrar, va a ver, va a ver que lo que estamos diciendo realmente es la verdad, lo que se sube, lo que se enseña, y al final todo eso también lo que hace es unificación de la comunidad y que la comunidad crezca, por poco que sea, pero al final, pues mira, he visto a este que no lo conocía, le daba a seguir, ahora por ejemplo seguía el museo, pero no sabía que era Warpizero el que llevaba el museo, mira Pinto, y al final eso también es lo que hace tanta piña, que al final la comunidad pues casi casi que nos conozcamos todos, casi, estoy hablando por hablar, habrá gente que no conozcamos, pero que, que es eso al final, ese empuje que se hace totalmente altruista o para que la gente pueda disfrutarlo y eso tío, eso es para comerte la boca. Es lo que he dicho, yo por ejemplo la cuenta yo no quería, o sea, no quería que la gente supiese que la llevaba yo, ¿vale? Porque quería que fuera algo aparte, ¿vale? Quería que fuese reconocido no yo, ¿vale? Porque a mí me da igual, lo importante es la cuenta, lo importante es que siga creciendo y ya está, lo que pasa es que, claro, llega un punto en el cual pues tienes que salir, tienes que dar algunas explicaciones, aunque no debes, ¿vale? Pero te quedas mejor, entonces, claro, tienes que mostrar la cara y a partir de ahí pues ligas capos, tienes que hacer colaboraciones, tienes que hablar con empresas también, entonces al final te vas a conocer, quieras o no, tienes que dar a conocer. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Yo me pasa igual, por ejemplo, con los que formamos el canal Chuhammer, que al final la cara que sale creo que es el más feo, lo siento, pero al final no es un trabajo que haga yo, porque ya has visto que antes de entrar a empezar a hacer la entrevista estaba Kibea, que es mucho más agradable que yo a la vista, por supuesto. Igual que el trabajo, tengo a Unai, tengo a Adrián, tengo a Alberto, pero al final es uno el que tiene que dar el paso adelante y creo que también está muy bien porque al final sí que el canal o esta página que tienes, pero al final también es hacerte humano, hacerte persona, conocerte, por ejemplo, los que tenemos el gusto de poder hablar más asiduamente contigo, una conversación, otra, al final también es eso, también te das cuenta de que no es una máquina, no es un robot, es una persona en la que está detrás y el trabajo de esa persona es, vamos, abismal. Yo creo que también es bueno eso, el ponerte cara. Sí, al final, al final un poco, sí, te vas habituando ya un poco, pero yo siempre he sido una persona bastante vergonzosa. No te lo crees. Al final ya, el tiempo, no, no, pero sí, yo he sido una persona bastante vergonzosa, bastante callada y demás, al final ya un poco por la vida ya te la suda todo, te da todo igual y que Dios quiera, ¿vale? Pero, claro, yo por ejemplo, recuerdo mi primer evento que fui hace año y medio, o sea, tampoco fue tanto, al de Torrenta aquí de Valencia y claro, vi a, estaba David Arroba y Garbiñe y yo me acerqué a ellos en plan, la típica policiala, ¿sabes? que vas con la libreta, ¿sabes? Pues igual, o sea, me sentía, no acojonado, ¿vale? Pero un poco diciendo, hola, ¿cómo estás? Mira, soy, tal, ah, sí, hombre, o sea, fue tan la explosión de decir, coño, me conocen, ¿vale? Conocen la cuenta y te hablaban, oye, pues como estamos hablando tú y yo, ¿vale? O sea, tan normal y lo bueno de la comunidad esta, lo que más me gusta es que tú te vas cara a Alfonso, ¿vale? Cuando cada banshee le saludas y te va a tratar como si te hubieses conocido de toda la vida, ¿vale? Te vas cara a cualquier persona y salúdalo, salúdalo, que no pasa absolutamente nada. Yo en ese momento me hizo un cambio de chip, por eso digo que yo he sido muy rebaído, yo he sido muy vergonzoso y no hay que serlo. Cuando haces a una persona, vas, le das un capón, y lo saludas y hasta que no pasa absolutamente nada. sea gente mucho más conocida. Por eso es por lo que te decía que está bien el poder conocerte, ponerte de cara, humanizarte. Yo me acuerdo que el año pasado no pude coincidir en la free contigo porque hiciste una aparición express y no llegué a tiempo, pero sin embargo este año, este 2023, que si es que he podido saludarte, he podido darte un abrazo, he podido decirte Warpi, joder, que ganas tenía de verte. La verdad es que es muy gratificante porque al final, sí, hablamos, yo creo que día sí, día también, si no es por un directo o por otro, pero al final no es lo mismo el coger, darte un abrazo y decirte de verdad, que a gusto me he quedado, que ganas tenía de pegarte una chuchón. Y por eso yo lo que digo que los eventos, los concursos, por pequeños que sean, creo que son imprescindibles. Sí. Creo que son imprescindibles. Yo, por ejemplo, me voy a presentar a un concurso de tienda, hay pocos, ¿vale? Y por eso me he animado a ir, pero porque por pequeño que sea, hay que ir haciendo que crezca, que crezca. Y al final es una escuta para vernos, para juntarnos, para abrazarmos, para hablar y para mí la historia es que el concurso, entre comillas, creo que es lo de menos. Sí. Lo bueno es, vas, ves a uno, ves a otro, hablas, ganas, perfecto, no ganas, me da igual, he pasado un día estupendamente con la gente que quiero. Perfecto, pues luego hablaremos del concurso, que es lo mismo, me voy, que tengo una pizza pendiente, ¿eh? Bueno, voy a... Cuando quieras, ya lo sabes. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Te voy a cambiar radicalmente de tema, porque vamos a pasar de la página del Museo del Miniaturismo a, yo creo que, el elemento estrella dentro del Museo del Miniaturismo, que es la pedazo de revista que sacas cuando se puede, porque sé que muchas veces ha sido de plazo, tal, pero qué pedazo de trabajo, no sé si la palabra existirá o no, alabable, no sé, no lo sé, de alabar que te pegas siempre que sacas un número nuevo. Bueno, como sabéis, estamos aquí en diciembre, el mes del hobby, muy pronto saldrá el siguiente número, pero la anterior que tenemos de noviembre, el número 12, que lo digo abiertamente, me ha tenido que recordar el número antes de empezar, porque mi cabeza va como quiere, espectáculo a todos los niveles, yo creo que no te dejas nada sin tocar. Defíneme la revista del miniaturismo, ¡defínela! Realmente, yo cuando empecé también vi muchas revistas, todos hemos visto la Guaid Art y otras y dices, ostras, mola, mola tener esto y un paso que quería dar con el museo o sea, quería dar un paso más y dije, vale, YouTube, pero YouTube y había bastante gente, Twitch, también hay mucha gente y muy buena, y dije, ¿qué podría ofrecer yo? Entonces empecé un poquito a camilar y dije, bueno, voy a hacer una revista, total, desde cero porque no tengo ni idea, es más, el número uno y el número dos de la revista lo hice desde el teléfono, o sea, bastante irrisorio, unos compañeros de la Freak se pusieron, bueno, estuvimos hablando y demás y me dijeron, pero estás loco, ¿cómo estás haciendo esto desde el teléfono? Entonces me pasaron ya, me dieron algunos consejos y demás, algunos programas e investigué y ya pude hacer el diseño yo un poquito ya mejor, ¿vale? Sale cada dos meses, es lo que tú decías, muchas veces pues me tengo que retrasar, por ejemplo, en el número once me retrasé porque eran las Freak y no me llevaba tiempo físico en hacerlo todo y a veces pues no puedo por trabajo, por lo que sea, me retraso una semana o demás, pero intento siempre que sea una revista bimestral, ¿vale? No bimensual que ya me corrigieron, bimestral, cada dos meses, ¿vale? Y el día 15. Entonces, pues bueno, salió un poquito por eso y este nuevo número la verdad es que a partir de ahora el diseño ha cambiado muchísimo porque pues un compañero, ¿vale? Esto va todo de ayudas y yo creo que puedo aportar esto pues este chico tiene mucha idea de maquetación, ¿vale? Mucha idea y me dijo, oye, tú pásamelo todo y yo lo maqueto, lo revisamos y lo lanzamos y la verdad es que cuando me enseñó algunas pruebas con los artículos de la revista, flipé. Claro. O sea, cogía vergüenza, vergüenza orgullo, ¿vale? Pero solo tengo vergüenza en que, ¿a qué magnitud está llegando? O sea, yo veo que esta revista y veo otras revistas que tengo yo aquí y realmente no tienen nada que envidiar. Te corto un momento y ahora sigues porque creo que es un tema que da para largo porque es que la revista de verdad da para largo pero es que, tío, tiene de todo. O sea, es que como tú has dicho y por eso te quería hacer el inciso porque ha salido de tu boca. Es que no tiene nada puto envidiar a una revista que puedas comprar en un kiosco de modelismo. Es que tienes desde los mejores pintores hasta los más, yo que sé, voy a decir también otra locura que sale por mi boca, chavacanos de, o sea, desde las marcas más punteras hasta la gente que tiene una marca que está empezando, tutoriales, retos, entrevistas, o sea, es que tienes puto de todo. Es que, te digo, es que tú puedes, yo, si me la encuentro en un kiosco mañana, o sea, es una revista de kiosco. Sí, la verdad es que es lo que he dicho, o sea, es que es una revista por y para la comunidad. O sea, como comentaba antes, los pintores siempre se prestan a decir, oye, te dedico mi poco tiempo que puedo tener y te contesto, tengo una entrevista, tenemos compañeros que, como ya has visto, hacen tutoriales espectaculares que yo sigo, yo sigo, tengo una compañera tuya con, que estoy siguiendo los garrapatos que nos envió un tutorial de garrapatos y lo sigo siguiendo, ¿sabes? O sea, son cosas que, es una revista que no quiero que sea muy pesada, muy larga, pero que un día, yo creo que si estás tranquilo en casa y te la lees en un par de horas y ya está. Pero es una revista de hecho, lo que he dicho, por y para la comunidad. No, la verdad es que te la sacas, te la sacas, o sea, te lo dije desde el primer momento, creo que nosotros empezamos a hablar, no sé si era el número dos o el número tres, o sea, casi, casi como que recién estrenado y desde el primer momento te lo dije. Bueno, primero, porque siempre me suelo prestar a dos, tú me dices, vámonos a pelearnos con alguien y soy el primero que va, o sea, no me preocupa, tú me dices, chup, vamos, y el chup va, pero es que aún así, o sea, lo vi tan, tan, tan motivador, porque a mí todo eso me motiva, si no sería hipócrita estar haciendo contenido cuando no tengo ni ganas de hacerlo, o sea, a mí como todo esto me motiva el poder salir, el poder ayudar, el poder irnos, el poder, fue muy motivador el decir, hostia, no hay ahora mismo o no conozco ahora mismo algo similar, sale esto, lo que Warpy pida por su boca y pueda, lo va a tener, porque es que al final ya no en plan de ayuda, mira el chup que ayuda a todo el mundo, no, no, sino porque es que es eso, o sea, es que podría ser perfectamente una revista de kioscos a los más altos niveles, porque es que hay de todo y me sorprendió muchísimo, o sea, cuando empezaste a decirme no, es que esto lo estoy haciendo así con el programa de tal, no sé cómo recortar una foto para que coja, o sea, sí, sí, es que directamente yo por ejemplo para quitar los fondos de las fotos yo del ordenador me lo paso un móvil con el móvil lo hago y lo paso otra vez al ordenador, o sea, muy, muy a, a la vieja, a lo que tenías en la mano, claro, y a lo que sea, es lo que he dicho a lo que sabía poco a poco mis compañeros me van enseñando y demás y ahora con este chico ya ha sido la bomba, ¿vale? que es lo que he dicho con esto a ver si motivamos también sobre todo a las marcas y demás a moverse un poquillo más y sobre todo a la comunidad que la pueda disfrutar si la cosa va haciendo ese grande ¿vale? irán saliendo más cosas yo lo veo o sea, yo lo tengo claro desde el minuto uno o sea, este tipo de iniciativas al final se hacen grandes o sea, al final se hacen grandes ¿por qué? porque no las hay o no hay muchas y al final la comunidad las reclama o sea, por ejemplo en lo que estamos haciendo este mes de diciembre al final la comunidad también lo agradece el poder conocer a uno el poder conocer a otro el poder tener a tiendas juntas donde y al final eso lo que va haciendo va elevando los proyectos solo pero porque la comunidad lo reclama y esta revista es igual o sea, yo sé porque y en el grupo de WhatsApp que también estás tú al final oye, ¿cuándo sale la revista? oye, ¿has visto el artículo de la revista esta? Ah, mira, se salió mi miniatura del reto del museo o sea, o sea, eso es lo que haces cada vez más cada vez más a ver si te va a tener que abrir una imprenta o algo por el estilo Uff, sí que entre los colaboradores y demás sí que me dijeron oye, ¿podrías hacer un Kickstarter de impresiones de esto? y digo no, 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 como quiera la verdad pero no quiero liar más el rizo con ello porque si no ya se me iría de madre todo bueno, llega la pregunta incómoda que siempre se hace no voy a preguntar nada obsceno y nada por el estilo pero mi pregunta es ¿qué roce ha sido el más duro o el que más te ha enervado dentro de la cuenta? rocecito de chispas pero chispas chispas quiero nombres no, sí, yo creo que voy a decirlo sin nombres ¿vale? joder un poco pues bueno con un tigo ¿vale? que le reposte ¿vale? la figura ¿vale? con toda la buena fe igual que siempre y y bueno después por un directo suyo vi que pues que que criticaba un poquito la cuenta ¿vale? porque claro estaba obteniendo a lo mejor yo más likes que que él en su cuenta ¿vale? decía ¿cómo puede ser que yo en mi cuenta tenga vamos a poner 20 likes y este utilizando mi cuenta tenga 40 sí y claro yo ya había entrado ya en sus directos y demás había comentado y le hablé desde mi cuenta personal le dijo oye mira soy yo el que lleva la página tal cual siento si te sienta mal pero no va por ese el camino el camino es el darte a conocer que la gente vea tu trabajo y te siga a ti que siga a ti ¿vale? me dijo ostras lo siento no sabía que eras tú tal cual ya no sé qué y dice pero comprendeme y le digo no no si yo no te entiendo también es verdad que la cuenta del museo tenía mucha más gente que la suya ¿vale? pero por ahí digo de que van a ver tu pieza van a ver tu estilo tu trabajo y si te le gusta pues ah vale lo siento ya pero ahora lo siento pero porque sabes que lo llevo yo ¿vale? pero no no sé se me quedó un poquito ahí ¿vale? agridulce pero sí es un roce más ¿vale? un roce más que puede que puede salir porque a lo mejor pues muy muy yo pensaba que ibas a decir algo que te había sido para ya buscar a alguien para engancharlo desde el cuello o algo de eso aún no aún no porque porque no ha surgido pero sí que sí que he tenido que remar con otros ¿vale? porque tenemos la iniciativa del amigo invisible ¿vale? siempre con miedo y sí que estuve detrás de un chico pico y pala pico y pala va venga contéstame contéstame porque se entregaron todas menos una y preguntando a la gente oye ¿conoces a este chaval? está bien primero estás bien ¿vale? y sabiendo que ya estaba bien decir oye ¿por qué no envías tú una figura? sí entonces al final el chaval lo envió había tenido unos problemas al final le envió sin problema pero bueno por ahora no he tenido que enviar la guardia civil a ninguna parte tú envíame a mí si yo me apunto a todo por ahora por eso he dicho por ahora bueno Warpy llevamos casi una horita ya entre chacharas y verdad que es súper súper a gusto súper agradable todo al final somos amiguetes al final yo creo que nos podemos considerar amiguetes por mi parte no te he escuchado no te he escuchado no no que de sobra que es lo que he dicho aquí tú horas y horas hablando de temas infinitos por mi parte agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado un rato porque sé que estos días que no tienes que trabajar hasta con la familia que bastante también es trabajo con tus negocios con el tema de la revista del museo del miniaturismo una última pregunta que te voy a que te voy a hacer antes de irnos yo aquí detrás tengo un fotocall que hemos hecho especial para este diciembre en el cual como sabes que siempre voy por delante porque me gusta a mí soy muy nervioso el logotipo del museo es el antiguo ¿por qué? porque yo soy así porque tengo mis santos cojones son así y no puedo hacer nada ese logo en noviembre creo que fue al principio de noviembre cuando se actualizó y se hizo uno nuevo que también lo pondrá Bea por aquí en la edición para que todo el mundo lo vea ese logotipo la modificación ha sido por algo especial porque no lo sé es decir cambiar de uno que a lo mejor es ya tan conocido o tan reconocido por otro que a lo mejor la gente que empieza o algo no lo cuando te acostumbras a ver la vista una cosa y la cambias o sea ¿ha sido un motivo especial o porque has dicho no voy a hacerlo porque me da la gana no sé no a ver sinceramente fue porque el logo del museo lo creé desde el teléfono con lo primero que me salió vale y dije pues mira lo pongo así que quede bien claro que se lea bien y ya está pero cuando empezamos a maquetar esta última revista pues al verla tan tan dar ese salto de calidad vale nos hizo pensar de que igual el logo también tenía que ser ya un poquito más no reconocible vale pero sin más profesional vamos a decirlo vale entonces dijimos vamos a ya que cambiamos la estética de la revista vamos a cambiar también la estética del logo que sea un logo bastante reconocible vale de aquí para adelante ya no un logo hecho por el teléfono coger esto lo otro ponerlo así y ya está era reconocible sí pero igual no tenías esa seña de identidad ese profesionalismo vale que puede aportar a lo mejor este logo vamos que la has cambiado porque te has salido los huevos obviamente sí que grande que es no tenía que decir algo que queda así bien bueno señor te agradezco muchísimo este rato te agradezco que siempre que el canal o siempre que alguno de nosotros sea Bea sea Adri sea yo te hemos dicho cualquier cosa siempre has estado ahí el apoyo que le das también a los canales a la gente de la comunidad ya sea de Twitch ya sea que también estás Universal World Pizza a todos o sea súper agradecido de poder contar o tener dentro de la comunidad gente como tú que desinteresadamente lo vuelvo a decir hace cosas tan grandes como las que hace y que nos da siempre pues ese entretenimiento esa alegría y ese decir voy a trabajar porque quiero salir en la revista del Museo del Minoturismo quiero que me reposte y tiene que haber algo especial para que me reposte si no no me pone muchas gracias Warpi nada nada de lo que he dicho hay que la comunidad es pequeña aún y yo creo que el mayor orgullo que tenemos es en complementarnos entre todos y que la comunidad sobre todo vaya creciendo cada vez pues señores sin más dilación voy a despedir ya al señor Warpicero que tiene que jugar con su hijo se lo ha prometido aquí se ha quedado grabado y nada deciros solamente seguir la cuenta de Instagram que es muy sencillita Museo del Miniaturismo seguir en Twitch por favor es Universal Pizza World o como es si deberéis trabajar y hacer pizzas que cuando vengáis estéis invitados yo es que cuando hablo inglés parece ruso entonces digo vean si lo he pronunciado si lo pronuncie bien por eso es una de las cosas de que el Museo del Miniaturismo es siempre el castellano parlante sí o sea todo lo que se publicará ya me han dicho Lenin no en inglés lo siento yo soy lo que faltaba pues nada señor Warpicero muchísimas gracias muchísimas gracias por formar parte de nuevo ahora visual pero ya has estado en las dos ediciones de este diciembre el mes del hobby estamos súper agradecidos de poder tenerte aquí y tío que te quiero muchísimo un besazo enorme y seguimos hablando eh seguir todos al museo del miniaturismo hasta luego amigos del hobby bye bye Gracias por ver el video.